Ahora hablamos de que falta staff de calidad en los clubs, aquí hay uno que desde luego le pone magia a cada strat que hace. Tiene cinco chicos que van a jugar hoy, es el roster de Krimisports. Roster de Krim, entrenados por Ezeba y Tomy, un roster que no consiguió puntuar en la jornada pasada, pero que necesita el intentar puntuar en esta jornada porque si no va a tener complicaciones y la verdad es que va a ser difícil también el que lo consiga contra este rival. Necesita más de Enarco, Scorpion, Vasily, Escribaz y Wispy que le acompañan, buen equipo este de Krim. Sí, la verdad es que un equipo increíble y ahora vamos a ver también qué rival van a tener delante. Equipazo, referente también. Vaya manera de ascender a la liga del equipo de los renegados, jugadores que estaban la temporada pasada en la parte baja de la tabla, ahora quieren estar arriba. Javi Chujota, Alex, Welsey y Juanpa. Equipo que nos va a servir también para medir un poco el nivel de Krim, un poco el nivel que nos podría llegar a enseñar a este equipo de Krim, dónde podría haber acabado realmente en esos clasificatorios del cerrado en caso de que hubiesen podido llegar. Un equipo que cada vez nos sorprende más y que yo creo que cada vez tira más para arriba. Decía Tommy de la aspiración europea, pero Krim no participó en los clasificatorios, se guardó las strats, no le sirvió contra Vodafone Giants, Litoral y Club. Quedaban baneados porque se guardaron la jornada 1. Frontera, café, los vans que hace el equipo de Krim, pilla y van con los de Electrify. Nos vamos a Consulado, aquí sí que hemos acertado Adonai. Yo no lo sé, yo ya lo hablé con Tommy después del otro partido, yo pienso que fue un error irse a jugar contra Vodafone Giants en Litoral. Yo creo que se notó que la capacidad de Frague de Giants es que ya lo hemos visto en nuestro nuevo partido que son increíbles y que aquí en Consulado contra un equipo de Electrify, yo creo que es el mejor mapa de Electrify este Consulado. A lo mejor es que lo tienen muy estudiado y le quieren conterear, pero lo va a pasar mal aquí, Krim, ¿eh? Yo te iba a decir, al final no deja de ser un mapa el que banea de Litoral también contra este equipo de Electrify, igual era el plan. Igualmente van a tener que juntar el macro o combatir con el macro las bestias que es el equipo de Electrify que en Consulado barrieron a precisamente Vodafone Giants. Un equipo de Electrify que además es súper agresivo, yo creo que me atrevería a afirmar que a día de hoy es el equipo más agresivo que tenemos en la liga y que cada vez está jugando mejor. Y hay que destacar a dos jugadores, uno en su rol de Frager habitual, esperado, que es Alex, y en el bando opuesto tenemos a Scribaz, que no suele aparecer por aquí. Ha cambiado de rol esta temporada, está algo más agresivo. 10 kills para uno, 12 para el otro, 3 a 0 en entry para Scribaz, que nos dejó, de hecho, un spawn pick muy bonito con Valkyria. Partidazo el que hizo Scribaz el otro día, quizás no está de entry puro, sino que está en una posición un poco más trasera de ese con entry o incluso de utilidad, pero cuando los entries principales no te funcionan, como le pasó a Krim en la jornada pasada, necesitas al que el que está detrás sea el que consigue destacar, como es el caso de este Scribaz, que lo hizo y muy bien. Le hablábamos en Wizards que costaba ganar, pues el más lento de la temporada pasada fue Krim, que saldó la primera vuelta con dos puntos, pero es que tardaron en conseguir la primera victoria hasta la jornada 12. Adonay, muchísimo. Sí, la verdad es que les costó muchísimo. Nosotros que ya nos hemos mojado y que continuamos votando todos una vez más por Electrify. El chat que ya nos ha llevado lo contrario una vez y el que tiene la oportunidad de volvernosla a llevar. No, dos veces nos ha llevado lo contrario. Una ha ganado, otra ha perdido. Y ahora les vuelve a tocar otra vez más competir contra nosotros. Parece que tiene pinta de competir, ¿no? Nosotros hemos votado todos a Electrify, recuerdo. Así que a ver qué decide aquí el chat ahora. Y exclamación CRM, que se lo saben de memoria, pero exclamación Elfi es el nuevo tag, que vemos que también lo usan sin problemas. Igualdad, aunque parece que se empieza a decantar, a decantar para el bando de Alex.exe. No se le han jugado más, se viene con nosotros, ha dicho yo con el empate estoy contento. Nos abrazamos. Nos abrazamos todos juntos, palmamos todos juntos. Exacto. Que seguramente no va a formar ni que ocurra. Espera, empate. No, remonta Elfi otra vez. Pero te iba a decir. Está ahí, ahí. Aquí nosotros no os vamos a decir que no porque os subáis a nuestro barco. No somos como Curren, que luego nos calamos el puñal cuando ganaron. No somos como los de APA, que aquí os dejamos que os juntéis a nosotros todos lo que queráis. Vamos con el último partido, último partidazo de estas jornadas. Mapa del consulado en el que ya entramos en este último partido de la segunda jornada de Spain Nationals. Y un mapa del consulado que, como estábamos comentando, en principio debería ser un poco más favorito. Este equipo de Electrify no hemos visto a Curren jugar nada en este mapa. Baneo de Thatcher que cae de manos de Curren de momento sin sorpresas, ¿no? Por parte de Baitomi. Habitual, ahí hablábamos de la importancia de Nomad en frontera. En este mapa del consulado es que Nomad es un 100% de aparición o en vetos o en piqueos. ¿Va a ser Thermite? Le has dado la decisión a Electrify. El problema que tiene aquí el equipo de Curren va a ser el equipo de Electrify quien comience en ese bando atacante. Y es el propio equipo de Electrify el que decide realmente qué quiere vetar y qué no quiere vetar. Decide dejar a Nomad, decide quitarse a Termita. No lo sé, no sé si me voy a equivocar o no. La Valkyrie que se le quita a Electrify. Es que saben jugar a todo este mapa. Este mapa es de Electrify. Te iba a decir Adonai, digo, ¿obligado Krim a quitarse a Valkyrie? Le ha hecho un favor aquí, yo creo, el equipo de Electrify. También es cierto que Electrify empieza en ataque y no quiere sorpresas con esa Valkyrie agresiva. Van de eco. Mira abierta. Mira abierta para Krim en defensa. Espero que la jueguen. Además, Scorpion es experto. Sí, yo además y también a Baitomi le encanta realizar estrategias tanto con Clash como con Mira en todos los mapas que puede. No creo que este mapa de consulado sea ninguna excepción. Yo pienso que van a estar intentando sorprender con ese tipo de defensas. No van a sorprender desde luego con la primera que van a realizar que se van a ese piso superior. Yo creo, Adonai, que lo que busca aquí Tommy con este pick de consulado es que sabe cómo juega Electrify. Sabe que quizás no andan muy sueltos o muy sobrados de estrategias y quiere hacer counter-strat a todo. Scorpion va a cambiar a Mira, probablemente no. Cambia a Wispy a Clash. Wispy a Clash. Wispy a Clash. ¿Pero por qué Wispy? ¿Por qué? Es para mí, no sé, para mí es uno de los mejores aimers de toda la liga. Me preguntas un top 3 de aimers y seguramente te mete a Wispy dentro de ellos. No tengo muy claro ahora la verdad por qué. Mira, Wispy va a estar jugando… Me habría imaginado un Escribaz dando información, un Basili incluso, que es el IGL. Hablando de Basili como IGL, Basili de IGL en Giants. Me ha sorprendido muchísimo. Luego lo comentaré más en profundidad en el siguiente partido de Giants. Pero Basili que está como IGL. Y de hecho, hablando de ese partido, lo introducimos a Basili. Lo hemos introducido sin querer. Álvaro Martín dice, las predicciones, ¿vien o qué? Me duele el intestino, Adonai. Me acaba de cavar un puñal por la espalda este Basili. La última vez que me copio del Observer en las predicciones. La verdad que sí. Mira que le reñe el primero, todo el mundo copiando. Wispy que dice, buen partido de Giants. Esta vez la libreta les funcionó. Algunas malas decisiones por mi parte como IGL. Marcaron el resultado final. NP la semana que viene más y mejor. Ese más va con tilde, Wispy. Pero igualmente buen tuit. Pobre Wispy, hombre. Que tampoco le dieras aquí… Hombre, yo qué sé, pero… Por mejorar un poco la imagen, ¿no? Sí, bueno. Que volviendo un poco al partido. Oye, ese Caraca Wispy es la responsabilidad. Que hablaba otro de Fosquit y demás. No, pero también lo hemos comentado. Ese ruseo, por ejemplo, es fundamentalmente lo que Wispy está haciendo alusión. Es el ruseo en el que tenían a ese ilusión jugando en CCTV. Igualmente. También es buena labor de capitán el decir, me echo yo el peso a la espalda, que me caigan a mí en las clínicas y se las quito a mis compañeros de encima. Inteligente aquí Wispy, ¿eh? Tirando de galones. Volviendo un poco al partido. Estamos viendo a Wispy jugar con Klaas. ¿Por qué? No sé, ya lo hemos preguntado 14 veces, pero sigo sin encontrar el sentido. Creo que preguntar los otros 50 no nos lo va a terminar de dar, pero no sé, no termino de entender esa elección. Esperemos si le termina de funcionar bien al equipo de Krim, pero el pick de Klaas es un pick que siempre le ha encantado a Krim. Por cierto, vuelve a estar abierta, que estuvo unos días por ahí fuera. Estuvo de descanso Klaas. Tenía mucho trabajo y dijo que no quería trabajar más. Sí, una Klaas que ya ha vuelto esas partidas personalizadas y ha vuelto justo cuando lo hemos necesitado todos. Y bueno, tanto Klaas como Mira te lo he estado diciendo que si estaban abiertas Krim seguramente las iba a jugar a cualquiera de los dos. Y que no me extraña para nada que lo están llevando a cabo. A ver cómo es capaz de lidiar el equipo de Electrify con esto que le está enseñando. No sé, igual es por el escudo la clave a Donai. Igual Wispy no está fino al skrim si le han dicho el que sabe sabe y el que no a Ade. En este caso al escudo de Klaas. Ningún tipo de bifo a los estudiantes de administración y dirección de empresa. Bueno, un Wispy que yo no creo que sea una persona que deje de saber o por lo menos una persona que deje de tener aim en todo momento. Yo creo que es uno de los mejores jugadores como te comentaba a nivel individual. Pero que igualmente le van a poner en una posición de dar información. A lo mejor es que Wispy destaca también con la claridad o con la capacidad que tiene para dar información a su equipo. Viene de un equipo que se comunicaba muy bien como era el de Existence. Quizás por ahí vienen las claves. Alex quería presionar, pero Wispy que rápidamente echaba hacia atrás ha ganado dos minutos ya. El equipo de Krim, Electrify, tiene que empezar a morder arriba. Lo tienen que hacer rápido, un minuto en el crono y todavía no han sido capaces de mover a nadie a Donai. Creo que no es la primera vez que vemos esta estrategia. También la hemos visto en cantidad de ocasiones anteriormente. ¿Dónde está Narco? Está solo en la zona de papeles. Puede coger la espalda por toda la zona de Z cuando quede menos tiempo a Donai. Muy inteligente ahí también. Wispy escondiéndose justo cuando le terminaba de caer esa conmocionadora. Le hace perfectamente el apoyo a Vasilis desde esa zona de la puerta. Y que es Javicho el que caía con esta Nómad. No sé si tenía Iridas. Diría que no. Alex se buscaba al prefire, no entraba. Otra kill más. Esta vez es para el propio Alex. Se llevaba a Sili ahora sí. Alex llegaba con la kill de Semozi. 4 para 4. 30 segundos a Donai. Poco tiempo en el crono para este equipo de Electrify. Falta de ideas de Electrify. Aún no han sido capaces de limpiar esa clase. No tiene nadie haciendo rappel en esa zona de la ventana de baño. Pero está plantando aquí. Vaya bala por parte de Scorpion. Va a plantar a Wils. No llega Scorpion a cortarlo. Lo puede matar a la que se levante. Planta finalmente. Sabe que está en la zona. No se lleva la baja. Aparecía. Se levantaba a Wils y le expresó de Gales jugando con la Aco. En este caso, Narco que se llevaba a Alex. Buena kill para Narco. Las necesita. 2 para 2. Sedax en contra de Krim. Y lo que queda con vida es una Clash intentando buscarla a baja. Narco no ha dejado injure a Wils. Y se daba la vuelta. Le hacía la tortuguita. Está Wisp. 1 para 1. Narco contra Juanpa. Dos K de Narco. Quiere cerrar el Clash. Momento de redimirse. Ahora por parte de este Narco tiene la posibilidad de cerrar esta primera ronda para el equipo de Krim. La Clash que no era capaz de hacer mucho más en esa posición una vez que te han realizado esa plantada del Sedax. Narco que tiene que intentar ganar ese tradeo. Narco que tiene que baitear. Tiene que baitear. No hay tiempo para saltar. Tiene que baitear. Tiene que piquear aquí Jota. Lo hace. Narco que cancela. No hay tiempo ya. Piquea. A punto de llevarse la baja Jota. Si saltaba. No había Clash. Jota que se lleva igualmente la kill sobre Narco. Clash para Jota. Y empieza Electrify ganando. Ahí en un ataque que era una muy buena pizarra por parte de Tommy. Pero la denegó perfectamente Electrify. Buena lectura por parte de Electrify. No ha sido capaz de adaptarse a esa Clash que le conseguían plantar en esa zona de amarillas. Pero sí que ha sido capaz de realizar una plantada mientras que estaban distrayendo por completo toda la atención del equipo de Krim por la zona de amarillas. Mientras que haya jugadores tirando utilidad por esa zona de amarillas. Un jugador se ha conseguido colar por esa ventana. Ha conseguido hacerle la plantada. Y no se ha enterado siquiera ese Scorpion que estaba en la zona de conector con ese dock. De que había entrado un jugador por la ventana y de que se estaba empezando a realizar la plantada. Me encanta la capacidad de Electrify de conseguir adaptarse a este tipo de situaciones. No tiene ningún tipo de miedo de decir, no puedo puxar por amarillas. Pues es que no tardo ni un segundo en entrar por esa zona de ventanas dobles. De verdad que me encanta que hayan fichado por un equipo como Electrify. Porque de verdad que la mejor definición para este roster, para estos cinco jugadores es eléctricos. Son rapidísimos. Son un electrón. No sabes cuál es su posición exacta definida, Donay. Lo mismo tienes a Javichu aquí, que aparece en otra zona, tal. Bueno, para solamente gente que haya estudiado física. Los de Letras estarán diciendo, pero ¿por qué? No, a ver, la verdad es que la broma es un poco rebuscada. Pero que sí, que igualmente un equipo de Krim que va a tener que ir a este punto de garaje. En la segunda ronda que van a intentar cambio, el que ya vemos finalmente en ese narco que nos está enseñando, en ese Wispy que nos está enseñando una ELA. Algo bastante más normal. Hablé con los jugadores en el Media Day de las labores de IGL de Welsey. Y nos decían que era un jugador que estaba completamente loco. Ya se le ve en los QLs. O sea, juega Zermite con la sangulada y con la holográfica. Y me decían, la única carencia que tiene Welsey como IGL es que siempre, cuando estamos en situación de ventaja, dice, arroxeara por la última kill. Ah, ¿sí? No quiere plantar nunca. Ya lo han hecho muy bien. Han plantado muy bien detrás de esa mesa. Han engañado por completo las intenciones de este equipo de Krim. Y por cierto, bien narco, necesita Krim al mejor narco. Y en esta ronda lo ha hecho realmente bien con ese retake inteligente, llevándose dos kills. Y le ha faltado cerrar. No sabía dónde estaba el último. Si quería saltar, lo tenía que haber hecho antes. Sí, la verdad es que tenía, finalmente la ronda ahí era muy complicada para narco de clashear. Estaba perfectamente colocado en la ventana ese. Me parecía que era Juanpa el último que estaba o era Alex. Jota. Jota. Estaba haciendo rappel en esa ventana. Era muy complicado que se lo conseguiese quitar de encima. Y bueno, defensa que estamos viendo en el piso inferior, que tampoco nos sorprende demasiado. Nada nuevo lo que aquí nos enseña en estrategia. Completamente copiada, podremos decir entre comillas, de lo que hemos visto en el Sissi Invitation. Correcto. Una ELA que va a estar jugando en la zona de baños. Se subirá seguramente a esa zona del váter para intentar coger esos ángulos. Vasily, que va a estar aquí dando información y que luego se va a volver hacia dentro del punto. Y sin nada más, la verdad, narco, que a lo mejor intenta hacer algún tipo de retake por espirales. Y es que no está ya en la planta de arriba. Narco es el que está en baño, finalmente, junto con Wispy. Los dos encerrados ahí. Pixel, que puede coger Wispy desde arriba. Trampilla abierta para rotar. Y cuidado, que en el INV nos enseñaron la forma de denegarlo. Desde arriba, en cónsul, hay una plancha que puedes poner en el suelo y que te permite perfectamente coger el ángulo hacia justo el dropeo de esa trampilla. Cuando un jugador dropea, es complicado que te metan una bala en esa zona del techo y la baja será completamente gratuita. Vasily, que puede ver a ese jugador zoneando, le puede meter un C4. No, se puede romper ese techo. ¿Se puede? Sí, se puede. C4 completamente gratis ahí de Vasily. Pues Chouf sobre Kavichu, que se confió. Yo qué sé. Digo, a lo mejor se ha quedado ahí tan quieto. Me sorprendía. ¿O no tendrían ningún tipo de info entonces Adonai? Uf, la granada que no es buena tampoco. Ese es el pixel que te digo de huapa. Sí, sí, es el pixel que están buscando. Otra forma de denegar también esta posición es consiguiendo abrir en la zona de Z. Lo que pasa es que es bastante más arriesgada. Bueno, vemos que todos los jugadores profesionales se han visto en Invitational. Eso te iba a decir, lo decía Tello. Hay que ver Pro League, todos los coach profesionales que han visto también en ZX Invitational y se adaptan a las estrategias que hacen los mejores equipos del mundo. También te digo, si un equipo como G2 que tiene tres analistas más As no es capaz de sacarte una trata aquí en la zona de consulado, nadie lo va a hacer. No, hombre, obviamente está claro. Tampoco es que haya muchas cosas que puede reinventar de cero. Son simplemente pequeñas micro adaptaciones. Tiene problemas aquí el equipo de Electrify para sacar finalmente a Wispy a esa posición narco que ya ha conseguido saltar de la posición en la que estaba estar encerrando a Wispy completamente. Que está ganando muchísimo tiempo. Y mira quién es el primero en entrar. El Breach se lo va a llevar Wispy. Baja importante. Van a ir por la esponda. Cubría la zona de la entrada de amarillas. Caía finalmente Jota. La baja era para Scribaz. Y la ronda que se queda en 2 para 4. Lo ha hecho muy bien. Scribaz ha denegado por completo en la entrada hacia el baño. Muy loco. El pusio de Electrify muy eléctrico. Pero en este caso ha habido un cortocircuito. Un cambio con respecto al Invitational que no me había fijado. Y es que el escudo no estaba puesto para que se obligase a los jugadores que entablen a hacer baúl. Sino que estaba puesto para una posible apertura que le realizasen en la zona de Z. Para una posible apertura sobre el ángulo que le estaban cogiendo desde amarillas. Era una idea un poco distinta a la que enseñaban ahí con ese escudo. Adaptación de Tommy. Y Alex que tiene que saltar. Madre mía. El dropeo. Estaba mal empalmado ese cable de Donai. El Scorpion que era capaz de cortarlo. Vamos a estar así todo el día. En 5 años de carrera van a tener que sentar a Donai. O sea, no estudia una ingeniería para comentar. Divisor de tensión. En el que hacían ahí tanto Wispy como Narco en la zona del baño. Estaban conectados en paralelo o en serie. Porque han entrado uno tras otro. Eso era caída en serie. Madre mía. Hombre, claro. Es que no he estudiado una carrera de ingeniería para acabar en letras. Comentando, sin más. Electrónica. Qué daño que hizo, eh. Ya, bestia. A mí me costó, me costó. Joder. Bueno, ¿y el partido qué? Empate a uno. Empate a uno. Empate a uno. Bueno, un equipo de Kring que es capaz de conseguir sacar esta ronda. Ronda bastante sencilla, ¿no? Podríamos decir para el equipo de Kring. La que ha conseguido sacar ahora. La baja deja bicho. La baja de Basil inicial con el Pulse, que es una baja completamente regalada. Y bueno, tanto la baja esa como la cantidad de tiempo que ha ganado aguantando Wispy en esa posición. Quizás le ha faltado aquí al equipo de Electrify abrir con Ivana en Z. Si abres con Ivana en Z, Wispy no tiene donde esconderse porque el escudo estaba puesto distinto. Estaba puesto hacia amarillas. Si la abres en Z, en esas dos paredes que estaban reforzadas con Ivana que hace la escana de caracol, le abres justo en esa posición y tienes ángulo gratis sobre Wispy. Bueno, tenían una zona de Z abierta realmente, ¿eh? No, pero me refiero al ángulo que da escaleras espirales. El ángulo que da la pared de Z queda hacia baño. Desde ahí coges ángulo hacia Wispy. ¿Queda directamente hacia la entrada de este baño? Chip. Vale, la otra estaba abierta. La otra estaba blanda. Podrían haber picado desde ahí. Estaba Scorpion desde abajo mirando. Igualmente, defensa ahora de nuevo en el piso superior. Ahora sin class. Y ahora con Wispy con un Jägger. Me parece mucho más inteligente esta estrategia. ¿Cuál es el plan de Scorpion? Acaba de tirar la electrogarra en un alambre. Wispy que parece aquí la corriente alterna cambiando de pic todo el rato. ¿Pero que la ha tirado en un alambre? ¿Qué? A lo mejor es para denegar drones y ahora la recoge. No sé. Tampoco creo. En plan, la pones ahí un rato y cuando dejan de pasar drones te la llevas de vuelta. No creo que vaya a dejar ahí una electrogarra. O eso es que Scorpion se ha equivocado de pic y no quería coger aquí un caid. ¿Dónde vas a ponerle caid si no? Igualmente. No está ni cerca para recoger ese alambre. A lo mejor es simplemente para denegar drones. En plan, si lo metes dentro del suelo... A ver, pones dos mutes y por ahí no pueden salir. Bueno, pueden saltar el alambre. Puedes hacer un poquito de freestyle. Es complicado, creo que no te da para saltar el alambre. Creo que con el dron no te da para saltar el alambre electrificado. Míralo. Ahí se va a encontrar Alex con él. No, pues es para denegar drones. Completamente la idea aquí para denegar drones. Como ha hecho Baitomi. Esto me suena a Baitomi. A veces Baitomi tiene cositas de estas que a veces te suena una tontería. Y la mayoría de las veces son tonterías. Pero hay otras veces que son genialidades. No, pero poner dos mutes para cortar el droneo y meter ese alambre es como tener tres mutes. Aparte, mutes no te va a cortar todo eso. Tampoco Mozi. Vasily que quiere meterse agresivo. Que un mozito hace lo mismo, pero bueno, que sí. Ya, pero el mozi lo pueden romper más fácil, ¿no? Ya, le lo pones escondido detrás de la puerta y no te lo pueden romper. Esto es más fácil de romper. Lo habrá metido justo en el huequecito. Ya. Sí, sí. Ahí tienes que mirar desde abajo y ahí va a estar Vasily, esperándote. Sí. Ahí lo acaban de romper. Bueno, ha ganado algo de tiempo. Ha ganado una carga de Zofía, oye. Eso que le ha quemado. Si esto lo gana Krim, pues sale una generidad Baitomi. Si lo pierde, pues estaremos matando a Baitomi 7 años. Yo sí me he dicho Baitomi, pero qué alambre. Tirando ahí cargas a los drones. Podrías haber trickeado con Thatcher fuera en la zona de la espalda de reuniones. Hay confianza con Baitomi. Por eso no hace esta broma. Baitomi, te queremos mucho. El mejor caster del Six Invitational, sin duda. Se llevó el MVP. Whispy que se lleva a Welsey también. 4 para 5. Y es que Whispy en este rol de Frager me gana muchísimo más. No puede pasar nadie aquí. Uf, problemas de droneo. Los que estamos viendo aquí por parte de Electrify no tenían nada de información. Ha caído Welsey. Ha intentado salir a prefire Welsey, que ha caído, como tú decías, con esa. Y van a otro C4 más de Basili, que ya lleva 2 en lo que llevamos de partido Scorpion, que también le gana el tradío ese habicho. Y ronda muy rápida aquí de Electrify. No tiene ningún tipo de problema en atacar rápido. Kevin acaba de pulsar Scorpion. Otra más para él. Alex que caía. Solo quedaba Juanpa en esa zona de dobles. Está jugando Narco con Maestro ahora. Está jugando Narco en puntos, sí. Pero es que también la defensa era más tirada a un stack, ¿no? Le han dado el Jägger a Whispy y el Maestro Narco. Un cambio ahí bastante distinto. Juanpa, cuidado, eh. Tiene algo que decir Juan Pablo. Quería baitear. No tiene Sedax para plantar ahora. Puede cortarle Narco. Veremos si lo consigue. Va a mirar con las cámaras si tiene alguna por la zona. Hay una cámara que le está viendo. Juanpa que se mete. Tiene nada para acabar quizás con ese Maestro. Tiene mucho tiempo también, eh. Aún no tiene el Sedax. Juanpa, que está muy tocado. Cuidado con los Maestros que pueden ser clave. Le abren. Se lo lleva Narco con el Maestro. Bien Narco. Ronda para Krim. 2 a 1. Bueno, ronda para Krim que consigue sacar principalmente una vez más, gracias a la actuación de Basilio. Que se comienza de ronda, gracias a Wispy con esa open kill también sobre los jugadores que entraban por la zona de oficinas. Una vez más, Krim consiguiendo kills súper tempranas en la ronda, consiguiendo denegar por completo la velocidad que tiene este equipo de Electrify para entrar al punto. Gracias a inteligencia de manos de Basilio con ese C4, ya van dos kills en dos rondas seguidas. Y sobre todo también a Wispy, la capacidad que tiene de fragueo en esa zona de oficinas. Sinceramente, viendo esta ronda, viendo cómo ha funcionado, me cuadra más Narco en esa posición dentro del punto intentando apoyar y Wispy en una posición de Rohamer puro agresivo con un Jägger. Bastante más que lo que nos había estado enseñando Krim hasta ahora, poniendo a Narco con ese Jägger y Wispy más encerrado en el punto. Yo es que le daría el protagonismo de este equipo totalmente a Wispy. De hecho, creo que tiene capacidad para fraguear más que de sobra. Y de hecho, en este partido al menos se está viendo así. Quizás lo han detectado en Scrims, que con Wispy de Rohamer el equipo estaba mucho más cómodo que con Narco. Y le han dado a Narco una posición más atrás. Puede ser, puede ser que el propio Narco también... ¿De nuevo se ve otra vez? ¿El qué? ¿Que de nuevo lo estamos viendo atrás? Sí, sí, por eso te lo estaba viendo. Y es que es Narco otra vez quien le han puesto con este Do, que va a estar en una posición bastante más tranquila. Le pone una posición mucho más estática. Mal ha dicho en este partido, 0-3. ¿Se ha comido ya dos T4s? La ronda anterior también acabó con él. De hecho, creo que en la ronda 2, si no me equivoco, no fue capaz de aportar nada. Y 5 kills para Alex, así que está brillando dentro de este equipo. Este mapa de Consulado, que está muy 50-50, muy igualado en cuanto a quién gana y quién no entre los bandos en Internacional. Y Electrify que se queda a adaptar. Jota que va a dejar esa IQ finalmente y va a estar jugando con Docaevi ahora. Saca mucho Docaevi, saca mucho Docaevi este equipo de Electrify. La verdad es que le suele llevar bastante. Yo creo que es de los equipos de la liga, si no el que más la lleva. Apenas no suele mover los demás. Muy tirado también al estilo de juego de Norteamérica, intentando utilizar siempre esta Docaevi para este tipo de salidas. Y Narco que va a intentar aquí un spawn kill. Es muy difícil de contestar este spawn kill porque la rama se tapa por completo. No va a salir por ahí Juanpa, lo acaba de leer bien. Cuidado que coge otra posición más, tiene que estar rápido de reflejos. No le va a ver la cabeza, salen agachados. Sí que ha visto una, pero estaba lento Narco. Y la ronda que de momento empieza en 5-5, no ha sacado a Narco nada de ahí, tampoco ha perdido nada. Ha metido miedo Narco, yo creo que con ese intento de spawn kill sí que todo el equipo de Electrify iba bastante calmado a la hora de intentar aguantar todos esos ángulos. Apertura que hace Juanpa en esta zona de garaje para intentar evitar cualquier jugador escondiéndose. Pero esa zona en momentos tardíos de la ronda. Que tiene que ser una defensa con necesidad de agresividad por parte de los defensores. Basili una vez más que va a estar jugando con ese pulse. Basili que lleva 2 de 2 c4 en rondas en las que ha estado jugando pulse y que podría ser la tercera. Pues Basili que está muy fino con esa utilidad. También está lento, quizás Javich a la hora de estar pendiente de ello. No están droneando y ojo a este pixel de Scorpion en la zona de lobby sobre el rappel inverso en esa zona superior. Recordemos que la defensa es en lobby que van a tener que tomar la planta superior donde está defendiendo. Escribaz ha ganado mucho protagonismo Escribaz de la temporada pasada esta. Ángulos de narco que también tiene cogidos desde la zona de baño. Intentando apoyar principalmente la labor de este Escribaz Electrify. Que está tomándose bastante más tiempo ahora para intentar realizar esas entradas al punto. Se ha dado cuenta de que Kreen le estaba denegando la entrada rápida que hacía en todo momento Electrify. Míterse dentro del punto. Que ese pulso les estaba haciendo muchísimo daño. Y ahora que parecen que intentan ir un poquito más tranquilos. Labor de Juanpa en esa zona de las ventanas dobles de mi team sobre Escribaz. Que va a ser muy importante. Pues de hecho pensaba que estaba Scorpion ahí cortando. Hemos visto al final que no estaba por ahí. Le ha pegado con la flash. Sí. Directamente esa... Creo que era Welsey. Ahí está gastado dos. Y ya van a tomar la planta superior. Cleimos para cubrirse la espalda. Vasily que se baja a ese piso inferior. También lo hace Escribaz. Cada jugador que baja una planta se quedan dos en esa zona de lobby a Donai. Y queda poco tiempo para el equipo de Electrify. Que no tiene tantas zonas interesantes. Tienen que sacar esa zona superior ya mismo que está libre. Rotación rápida por parte de los jugadores del equipo de Krim. Para aprovechar. Seguramente esos C4, C4 todavía disponibles. Si no me equivoco creo que no he escuchado ninguno de ellos explotar. Posiciones de Electrify que todavía son muy tardías. Gastando utilidad en la zona de reuniones. No hay nadie. Sí, sí, sí. Y ojo Escribaz con el flanqueo por espirales que puede que no se lo esperen. Kevin adaptando ese Krim al meta de Rizei. No hay nadie en reuniones pero está cubriendo narco desde lejos. También está Wispy en Nexo y está Escribaz en esa rotación. Sí, Escribaz que es el que está intentando sacar con utilidad. Que va a ser el único que no continúe todavía dentro de esa zona. La verdad es que mucho tiempo lo que está perdiendo Electrify. Vemos algo de dudas. No es habitual verlo para este equipo de Electrify. Que suele ser bastante directo. Y sobre todo que suele ser un equipo que no tiene dudas a la hora de entrar al punto. Exacto. Para bien o para mal van rápido. Juanpa que metía la granada en Nexo. Wispy que se movía inteligente. Veía que no tenía nada de ese. Es un narco que quiere hacer el apoyo. Tocadísimo estaba este Wispy. La acaban rematando. No le ocurrió un narco a tiempo. Jota que remata con la SMG. 5 para 4. Ahora mismo Basile tocadísimo. Llamada que está cañón también por parte de Jota. Poco tiempo el que tiene ahora mismo el equipo de Electrify. Posiciones muy buenas tanto de narco como de Skribaz. Pero ojo porque Welsi está realizando la plantada. ¿Dónde está plantando Welsi? En lobby. Welsi que acaba de caer. Lo mataba Skribaz. También va a caer finalmente Juanpa. Aquí el para narco. Skribaz con la segunda para él. Dos para cuatro. Tiene que levantar nuestro Electrify. No tiene tiempo. Un segundo. Narco que lo puede negar desde arriba. Javichuk intentaba el clutch. Imposible. Ronda por tiempo. Que se va para Krim. 3 a 1 al marcador. Problemas por parte del equipo de Electrify. A la hora de intentar gestionar todos los roamers que tenía el equipo de Krim. Por ese punto superior. Muy inteligente también Krim. Con las rotaciones por parte tanto de Skribaz como de Vasily. Para los momentos exactos. Ser capaces de quitarse cada una de esas posiciones. Baitear utilidad de Electrify. Que no era necesaria. Y luego tomar posiciones cada vez más agresivas. Intentando tomar por parte de este Skribaz la zona de espirales. Vasily dando cada vez más información desde esa zona inferior con el pulse. O sea que me ha gustado muchísimo la adaptación que ha tenido aquí Krim. Estamos viendo un Krim bastante distinto. No lo que vimos en el último partido. Hemos visto un Krim mejor. Un narco mejor. J va a picar en una finca. No, en verdad no. Doca por doca. Pero parecía que con esas granadas extra que estaba teniendo Electrify. Podían tener algún tipo más de claridad. Pero es que no tenían info con drones. Estaban intentando sacar con utilidad lo que no vieron con los drones. Y creo que en eso ha sido fundamental la labor de Krim de denegar. Está jugando permamute este Skribaz. Y está costando mucho el equipo rival dronear. De hecho nos enseñan estadísticas de Pablo Díaz. Fíjate ese KVST. Una vez más este Skribaz con 6 kills y 1 de KO ST. 50% de headshot. Otra vez Skribaz haciendo un partidazo en este mapa de consulado. Ya lo hizo en el mapa de litoral junto con Skribaz. Yo creo que fueron los dos más a destacar. Y que también lo está volviendo a repetir en el mapa de consulado. Defensa en el piso inferior. La que va a llevar a cabo este equipo de Krim. Si no reconozco. No, tenían todavía bloqueada tanto la de lobby como la de ese piso superior. Por lo que es una defensa bastante forzada. Un Krim del que yo me había esperado que fuese en la bomba de dos plantas. Esa bomba de servidores. Pero que no lo está haciendo. Imagino que también es el doble... El doble juego, ¿no? Claro, el doble juego de me van a esperar que vaya aquí. Pues no voy ninguna de las veces. Y también me esperaba más piquios de mira. Teniendo un main como ese Scorpion de... ¿Has visto ese mute que coloca justo en el borde de la capilla y luego la rompe? Sí, 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 sí. O sea que... Ahí está. De hecho, creo que lo vimos en el IP, ¿no? Ah, por eso no pudieron abrir antes. Bueno, igualmente. Ahí estaba hablando. Ahora lo han cambiado. No, no, pero me refiero que si ponen... Antes en la pared que yo te decía, a lo mejor ahí tenían puesto también un mute. Pero igualmente ese mute se puede romper desde la puerta. O sea que yo pienso que igualmente deberían de haber podido abrir ahí. Basil y Narco jugando juntos. O sea, conexión canaria. Hasta tres canarios que tiene este equipo de Krim. Krim en esa zona de papeles. Basil y dándole info. Y quizás Narco haciendo retake. Ahora va a colar un C4. Cuidado con el ventilador. El niño que no fue bueno. Estaba esperando a alguien a lo mejor poniendo una plancha. Cuidado con esas balas de Narco que son buenas. Han dañado, de hecho, Juanpa. La apertura de Juanpa que era buena. Pero intentar cortar cualquier tipo de rotación por esa zona. Narco que se va a encerrar aquí en la zona de servidores. Una posición en la que no te sueles esperar a nadie. Especialmente después de que Basil y le cierre por completo esa puerta. Narco que a lo mejor se termina de situar en la zona de espirales. Mientras que Electrify otra vez. Tarda como demasiado, ¿no? Entrar al punto, por lo menos en los que nos tiene acostumbrados. Creo que estamos viendo un Electrify con dudas. Un Electrify un poco más apagado que otras veces. Justo por eso te iba a decir la importancia de la posición de Narco. Con dudas, falta de tiempo en Electrify. Cuando queden 20 segundos. Y haya un jugador metiéndose en taquillas desde Caracol. La posición de Narco va a ser vital. Y va a conseguir un aquile gratis seguro. Si no, entra rápido ya el equipo de Electrify. También Electrify no suele atacar por Caracol con gran peso del equipo. Sino que únicamente Habichu suele intentar realizar algún flanqueo por esa zona de Caracol. Mientras que todo el resto del equipo intenta entrar directamente por la pared. Que se encuentra en la otra zona. Uf, cómo saltaba. Y me parecía que era Wispi. Wispi, Wispi. Y ha hecho un cucu tras tras. Asomaba, se ha tirado por la trampilla. Intentaba ahora C4. Escribe hacia la zona de baño. Zona de baño que acaba de quedar vendida, ¿no? Ahí está. La tiene Alex, de hecho. No, impactaba del todo ese C4. Apertura de Welsing que ya es completamente gratuito. Una vez que va abierto. Un minuto 15 todavía por delante. La verdad es que tampoco va mal de tiempo este equipo de Electrify. El baneo de Termita. Que lo había hecho el propio Electrify. Pero que hace que sea más complicada la entrada por esa zona de garaje. Pero que ya está bastante acostumbrado a jugar con este baneo el equipo de Electrify. Se está intentando llevarse a este back con la escopeta. Escribaz. Qué confianza del jugador de Krim. Abriendo ya Welsing. Lo puede hacer. No hay mute. ¿O sí? No, no hay mute. Ah, lo acaban de romper. Lo acaban de romper. Sí que habría mute. Lo ha roto desde arriba a Alex. La ronda que ahora ya sí que con esa apertura y que con el control de baño puede irse para el equipo de Krim. O de Electrify. Mejor dicho, en ataque. Por eso jugaba tan agresivo el Escribaz ahí con la escopeta. Las balas que impactaban sobre Welsing. Que parecía que lo podría haber dejado bastante poca vida. Juanpa que también tiene poca basila y que podría venir con el flanqueo por espirales. ¿Dónde está Narco? No lo localiza pero podría estar también flanqueando. Pero es que el ataque es totalmente frontal. Nadie cortando por la zona trasera. Escribaz que tiene un buen pixel. La SMG que puede rascar a Juanpa y a Welsing. Que están muy tocados. 20 segundos. Narco que se lleva a Javichu. ¿Dónde está Narco? Quizás arriban. Escribaz con la segunda. 3 para 5. Ventaja no marca para el equipo de Krim. Suficiente con 14 segundos. Quizás para cerrar. Tiene que dropear. Lo acaba de hacer ese back. Alex y se va a una kill. Wispy que mata a Juanpa. 2 para 4. 10 segundos. Otra clave para Alex. Que cae. Situación de clash para Electrify. En Jota. Que está plantando y lo va a conseguir Adonai. La posición que tiene arriba Basile y que es muy buena. Narco que sí que va a ser capaz de rematar finalmente a este Jota. Dudas en el equipo de Electrify. Falta de tiempo una vez más en el equipo de Electrify. No sabían por dónde entrar. No sabían por dónde pushearse. Quedaban sin tiempo. Perdían tradeos cuando intentaban entrar dentro del punto. Por las malas posiciones y la falta de tiempo que tenían. Buenos flanqueos de manos del equipo de Krim. Únicamente parecía que estaba Alex ahí para tirar un poco más del equipo. Pero no era suficiente. Buena ronda la que consigue Krim. Un Krim que está siendo muy superior a este equipo de Electrify. Cuando tampoco está sorprendiendo demasiado con lo que está haciendo. Este es el Krim que quizás esperábamos en la jornada inicial. contra el equipo de Vodafone Giants. Este es el Krim que a lo mejor si que hubiéramos confiado en ellos para intentar denegar el juego del equipo rival. Vuelve a piquear Wispy esta clase. Pero es que es el equipo completamente opuesto a lo que vimos en la jornada 1. Narco que en la jornada 1 destacó por morir el primero y no aportar nada en el momento tardío de la ronda al equipo de Krim. En este caso no solo está sobreviviendo sino que además está siendo capaz de volver al punto con buena implicación. De hecho Narco tiene uno de KOSC ahora mismo. Siete kills para él. Uno también para Scorpion. Seis kills, uno para Vasily. El partido está siendo soberbio por parte de Krim. Sobre todo en esos tres jugadores canarios que están siendo capaces de sobrevivir y de aportar en el final de la ronda. Además un Narco que no está jugando para nada la posición habitual de un Jägger. Es decir, intento buscar kills iniciales, intento ganar los tardíos iniciales. Sino que es todo lo contrario. Narco está intentando hacer perder tiempo, esconderse, intentar rotar de forma más tarde y el punto. Y un Narco además que apoya a sus equipos favoritos en ese Pilot Pro. Hemos visto con una buena skin de equipos de Internacional. Hay que hacerlo todo el mundo. Sin Narco lo hace y le funciona. En la primera jornada seguro que no fue con ninguna skin del Pilot Pro. En esta semana ha dicho, me compro las skins del Pilot Pro y consigo uno de KOST y conseguir un buen partido con ese Jägger. Se la ha comprado solamente en Jägger, pero le ha valido. Bueno, Jägger tenía la élite. También, importante, invertir en este juego. Pero en los skins del Pilot Pro, recordad que ayudáis al competitivo. De hecho, gracias a esas compras de las skins, se llegó en el INV a tener 3 millones de premio. Que se ha crujido Canadien, él solo. Si quieres apoyar a Canadien, sigue invirtiendo en el skin del Pilot Pro. Un millón a repartir entre 5, más el staff, por parte de SSG. Misma estrategia la que está haciendo aquí en este piso superior. Misma estrategia con la que perdieron la primera ronda. La única que ha sido capaz el equipo de Electrify de ganar. Me encanta aquí, durante todo este bando defensor por parte del equipo de Krim. La estrategia de denegar información con ese baneo sobre Thatcher que propone el propio equipo de Krim. Con ese permapiqueo de mute acompañado de vez en cuando por este mozi. Por esta forma de intentar evitar los drones, que le hace muchísimo daño a equipos de este estilo, equipos agresivos como es Electrify. Se están chocando constantemente contra ellos. Wispi que cae, ha caído esa Docaevi. Cae Jota también, pero el refraje está ardido de Scorpion porque su compañero había muerto. Cae Clash, cae Docaevi. Desde luego en este intercambio de bajas, pierde mucho Krim Adonai. Sale ganando en este intercambio el equipo Electrify. Se quitan a la clave de encima. Además, Javichu, que también se va a quitar a ese Vasily del medio. No va a poder hacer de nuevo otra kill temprana con ese C4. Javichu, que estaba jugando con este mozi, en lugar del pulse que nos habían enseñado hasta ahora. Ventaja para el equipo Electrify, que vuelve otra vez. Con un ataque especialmente rápido, necesitan importantísimo sacar esta ronda en ataque si no se quieren ir con mucha ventaja. Krim, que tiene todas las de irse con... Bueno, ya se va con ventaja ese cambio. Y que tiene bastante mejor papel, por lo que estamos viendo en este mapa, que el equipo de Electrify. Bueno, yo creo que un 5-1 en defensa al cambio de bando. Adonai te garantiza mínimo un empate. Escribaz con el C4 sobre Alex, que estaba en esa zona de la entrada de la impresora. Buen C4 de Escribaz. 1-15 en el crono Adonai. Y la posición de Krim, que ha ganado mucha fuerza con esa baja sobre Zofia. La kill que hace muchísimo daño sobre Alex. Uno de los mejores jugadores en lo que llevamos de partido dentro de este equipo de Electrify. Uno de los mejores jugadores también, que fue en esa jorrada. Uno, la posición de Escribaz, que se acaba de hacer cada vez más fuerte en esta zona de meeting. No está siendo capaz, Electrify, de sacarlo a Juanpa, que tiene que ser el encargado de llevarlo a cabo. Pero es que no pueden quemar utilidad, no pueden quemar a esos Juggers. Le acaban de encontrar, la kill que se le anota a Welsi. El galés loco, el expreso de galés de la liga. Quiere achamar ahora a Narco, lo hace desde la zona. Desde Consul, Scorpion con él. Muy juntos, los jugadores que quedan por parte de Krim en inferioridad numérica. Si quieren meter por Nex o quieren plantar Welsi, lo va a hacer, por parte de Juanpa desde fuera. Tiene que llegar Scorpion. No hay C4, tiene que venir aquí el equipo de Krim al retake. La larga, que acaba de caer. El jugador era Scorpion, para decir, mientras que intentaba meter por la zona de conector. Y la plantada, que es muy complicada de retomar ahora mismo para Krim. Sobre todo porque Narco está en la zona de lobby. Muy complicado llegar a meterse. Scorpion que se mete un buff o quiere saltar por la ventana. Quizás debería hacerlo por el tiempo que queda. Narco estaba abajo, si no me equivoco. Si no, ha vuelto. Ya está arriba también con él. Deberían saltar, yo creo, de una de ellas. Al menos uno de ellos. Uno de ellos. Por lo menos lo que tienen que hacer es intentar buscar esos duelos. Tienen que intentar ganarlos Narco, que no va a ser capaz. Pierde ese uno de los juegos de Welsi, que se lleva las dos kills finalmente sobre Scorpion y sobre Narco. ¿Cómo está Welsi? También entrando, plantando, limpiando y cerrando esta última ronda. Que consigue ganar el equipo Directify dos clases a manos de Wispy. Dos rondas que ha perdido Krim. Exacto. Darle a Wispy un pick más pasivo no le sale mal. No le sale bien en este caso. Y hablamos de Welsi. Hablamos de Conor. Vaya partido 3K de Welsi. Quizás uno de los mejores breachers en el aspecto de breachear y matar de la liga. Me gusta mucho cómo juega en este rol agresivo. La verdad que le sienta bien a Welsi. Jugador de muchísimo talento. Jugador que, de hecho, dejó escapar Movistar Raiders en su momento. Sí, es verdad. Es un jugador que dejó escapar Movistar Raiders. Un Welsi que está siendo capaz de jugar, como tú dices, con ese rol de support, con ese rol detrás en el punto. Pero siendo capaz de jugar siempre agresivo. Y que se le gel, ¿eh? Que normalmente el tener que estar pensando te hace dar menos balas, por lo general. Esta ronda, que además ha sido muy importante para Welsi, tanto por la entrada, realizando la plantada, siendo capaz de cerrar esas últimas kills. Y es un detalle por parte del equipo de Electrify que pasa desapercibido, pero es que se nota esa agresividad cuando incluso tu ancla es de los primeros que asoman a picar. Incluso cuando tienes toda la ventaja, ningún jugador se esconde, ningún jugador se siente por detrás en ese aim. Y ya nos enseñan las estadísticas. Narco sí que perdía el 1 de KO ST, pero Scorpion no. Continúa todavía Scorpion con ese 1 de KO ST. Este partidazo de ambos jugadores canarios. En general, los tres jugadores canarios de Krim que están haciendo un partidazo en este día de hoy. Y que se han ido con esta ventaja al cambio. Ventaja que podría ser considerada relativamente empate, con ese vaneo de Tachiri y de Termita que son muy preocupantes para el ataque. Pero que igualmente, a pesar de que sea más o menos igualdad, está jugando bastante mejor el equipo de Krim en lo que llevamos de partido que Electrify. También te digo, ahora llegamos al bando de defensores de Electrify. E importante, hay Nomad. Quizás es la esperanza para Krim, ¿no? Al haber Nomad, puedes denegar esos runouts agresivos. Pero vamos, yo me imagino a este equipo de Electrify saltando con tres personas por la zona de doble para denegar un doble ir, si lo hubiera. Sí, y ya no solamente eso, sino que todo lo que puede haber preparado Tommy en esos bando de defensores son siempre más aplicables en defensa. O sea, a modo de counter que lo que pueda ser en ataque en cualquier momento. Y por cierto, de nuevo Narco un poquito más atrás que Wispy. Wispy va a estar jugando con As, Narco va a estar jugando con Nomad. Parece ser que ha detectado, tanto en ese partido oficial como en los partidos en scrims, que quizás Wispy está mucho más cómodo en esa posición, más agresivo. Y aparte, Narco también ha brillado mucho más en ese rol, quizás más de segundo entry. Bueno, de segundo roamer, diríamos, en el bando de defensores. Sí, porque cuando estaba jugando con Jägger tampoco estaba haciendo un roamer demasiado agresivo. Lo hemos visto en nuestra última ronda dentro del punto. O sea, yo creo que le funciona bastante mejor a Krim. Están haciendo partidas a los jugadores. Pero mira a Wispy con Smoke piqueando agresivo al de claraboya que ese Scorpion le está cubriendo con una A-Kog, pero Wispy está completamente loco. Lo peor es que a mí me daría miedo intentar ganarle el duelo a ese Wispy con esa semeja de Smoke. Pero Connor, ¿qué le pasa a Connor? Ya se va, ya se va. Ya se mueve, se mueve dentro del baño. Uf, esto está repitiendo. Esta estrategia en la que Wispy se termina metiendo en la zona del baño ya lo han hecho anteriormente. Ese fuego decapitado que yo creo que se ha orientado para intentar sacarle de esa posición. Y en Challenger, que le han encontrado muchas veces desde abajo con Back. Back que lleva a Scribath. Le consiguen mover. Wispy acaba de meter detrás de la columna. Quiere moverle Scorpion. Finalmente, Wispy que está tocadísimo. No quedan fuegos, si no me equivoco, en esa ballesta, efectivamente, por parte de Scorpion, Adonai. Ha conseguido aguantar Wispy muchísimo. Tiene poca vida, pero ya no solamente ha aguantado tiempo, sino que también ha baiteado. Ha conseguido gastar esos dos fuegos a manos de Scorpion. Me parecía que era Wispy quien le intentaba pegar un Pepo de la Ashe. Ahí estaba. Le estaba tirando un Pepo de la Ashe al propio Wispy. Saben que lo tienen tocado. Saben que lo tienen encerrado, pero le tienes que ir a ganar el duelo de esa escopeta. No le espera tan agresivo. Puede estar esperando con una fotito. Escribaz que se lleva a Javichu. Flojo partido de Javi. Este, ventaja numérica para el equipo de Krim. Cae en Butte. Que imagino que se le ha ido en esa zona. Casi le termina de encontrar a Scorpion en esa posición. Arco que todavía continúa en esta zona inferior. Intentando cerrar a Alex. Krim muy inteligente. Cortando todas las rotaciones que pueden en este piso inferior. Esperando a que se pase de agresivo Electrify. Y ahí lo hace. Se pasa de agresivo Alex también. Madre mía, cómo está Escribaz en este inicio de temporada. Entrando por la zona inferior y limpiando. Barriendo a los jugadores que estaban ahí. Era Alex el que aguantaba. 50 segundos. Tres jugadores por parte de Electrify. Queda Maestro todavía con vida. Acaba de caer Wilsi. La kill es de narco. Dos para cinco. Adonai, 45 segundos. Qué buen pulseo aquí el de Krim. Qué calma que están teniendo para conseguir forzar el fallo dentro del equipo de Electrify. Un Electrify que continúa jugando demasiado agresivo. Jota que también se pasa de agresivo. Y va a perder finalmente. No merece la pena cuando estás en inferioridad saltar así. Y solamente queda Juanpa. Situación de clutch. Uno para cuatro. Tiene talento para hacerlo. Yo confío. Y un C4 puesto en la puerta que no va a poder ser explotado. Imagino que sería por parte de Javichu antes de morir. Y el clutch que está muy complicado. Juanpa, que quiere salir agresivo. Conseguir la primera. Se mueve con la P10. Le cortan en nexo. Nadie lo hace. Ahora sí. Aparece por ahí este narco. Quiere aguantar Juanpa. Sabe que lo tiene en la zona. T4 que vuela. Le vienen desde la zona exterior. Ronda que se lleva a Krim. Y esto es la quinta ronda para Krim Adonai. Claves del bando atacante por parte de Krim. Muchísima calma. ¿Cuánto rato hemos visto a narco dentro de la zona de piano? La que estaba tranquilamente cerrando todos los ángulos. Y cómo Krim ha caído, cómo Electrify ha caído en ello. Se ha pasado del agresivo Alex. Se ha pasado del agresivo Javichu. Han muerto todos. Jota también se ha pasado de agresivo. Han muerto todos en comienzo de la ronda. Frente a un Krim que lo único que ha hecho ha sido esperar. Es decir, sé que son agresivos. Me voy a quedar aquí quieto, tranquilamente. Esperando que vengan a por mí. Les voy a cerrar. Y van a caer ellos solos en ese juego. Para la gente que haya visto el INVI. Esto es Dark Zero contra BDS. Un equipo que tiene claro cómo juega el equipo rival. Un equipo que va a estar cortando durante gran parte de la ronda. Esperando por dónde vienen. Porque lo saben. Porque Tommy se lo ha dicho a los jugadores de Krim. Y Electrify que está cayendo constantemente en esa red que trama Krim. Si te fijas, los primeros minutos de la ronda de Krim simplemente es hacer ruido. Tomar posiciones importantes. Y a partir de ahí el equipo rival, si quiere salirte a morder, va a tener un tío esperándole en un ángulo. Estadísticas de narco que nos enseñan. 9 kills y únicamente 2 muertes. KOST de 0.85 de 7 rondas jugadas o portado en el equipo. En 6 de ellas. Una entry, 22% de headshot. Partidazo que está haciendo aquí el arco. Redimiéndose del partido que tuvo en el otro día. Un arco que está sobresaliendo mucho más en ese rol. Quizás algo más pasivo que le están dando. Las adaptaciones que han hecho en Krim. Que me parece que son muy buenas. No ha tardado Krim en hacer adaptaciones. Por cierto, que es algo de tener en cuenta. Que ha tardado únicamente una semana en cambiarlo. No es por dar un palo. Pero igual si hubieran jugado el Cule de Challenger, hubieran detectado esto mucho antes. No es por dar un palo. En las skims todo funciona bien. Y eso es así, Adonai. También nos decían que tiene Habichu 0-4 en Open Deaths. Habichu que ha perdido las 4 Open Kills. Que le han hecho las 4 Open Deaths a este jugador. Y la verdad es que pesa mucho. Sobre un Habichu que siempre ha destacado muchísimo. Y un jugador que siempre ha destacado por ser muy inteligente. Y por saber aguantar. Por saber tener quizás ese temple que le puede faltar al equipo de Electrify. Y ese jugador que le puede dar la calma por tener más experiencia también. El caso es que a Electrify le está faltando precisamente eso. Calma, ¿no? Creo que también este partido Adonai es de los que como jugador, tú me lo podrás decir mejor. Yo no he competido en mi vida ni estado ni cerca. Pero tiene que ser frustrante como jugador cada movimiento que hagas. Que te estén esperando, que te estén cortando. Que no puedas hacer nada sin que haya un tío cortándote un ángulo. La clave aquí por parte de Electrify viene meter una marcha menos. Si Electrify ahora mismo es capaz de decir, meto una marcha menos, me relajo bastante más, me quedo tranquilamente esperando, sin intentar rotar, sin intentar piquear. No como está haciendo Juanparo mismo en la zona de piano. Simplemente te quedas estático aguantando. Krim también está estático aguantando. ¿Quién gana en ese tradeo? El gana el defensor porque tiene el tiempo a su favor. Claro, al final, en ese juego también yo creo que va en el ADN de Electrify. Electrify no puede jugarte pasivo. Pero lo que tú dices, los dos minutos que te va a ganar Alex haciendo Rami en la parte superior, si juegan en stack abajo de cinco, los van a ganar igual. Porque Krim va a limpiar dos veces, va a dronear siete veces las zonas porque no se va a fiar de que Electrify lo haga. Al menos en una ronda, para cambiar un poco el tiempo del partido, quizás sí que lo debería hacer Electrify. De hecho, Juanpa, vuelve rápido a Welsey con la kill de narco. Jugada agresiva otra vez más por parte de Welsey. El ancla del equipo de Electrify que es capaz de llevarse la open kill en esta ocasión sobre narco le baja un poquito más el partidazo que estaba teniendo este propio narco. Y Welsey que vuelve hacia dentro del punto. Juanpa también está encerrado dentro del punto. Todo el equipo de Electrify que está un poco más pasivo. Yo creo que nos han escuchado desde hace tres minutos que se han dado cuenta realmente de que este era el problema que estaba teniendo, que se pasaban de agresivo. Y míralo, están todos completamente quietos. Ni uno solo de Electrify moviéndose, todos exactamente quietos. Mientras que Krim también está quieto. ¿Aquí quién está ganando? El defensor. Están ganando tiempo y lo van a tener que ejecutar con toda la utilidad en Electrify. Y con menos tiempo en el crono, aguantando Wispies de arriba. Se lleva los mutes. Creo que ha llegado a abrir incluso ya Basili. No, porque Javichu está muy cómodo en esa zona de garaje. Ahora sí que van a abrir finalmente. Uf, el drone, ¿no? Y ese drone de Juanpa que es oro puede darle a info. Puede haber incluso una doble con C4 porque hay dos jugadores muy tranquilos. Javichu que lo cuela. Escribaz que cae. Javichu que despierta. 45 segundos. Ventaja de dos integrantes para Electrify. Equipo de Electrify que empieza a renacer. Equipo de Electrify que empieza a despertar cada vez un poco más. Krim que continúa cerrando ángulos. Krim que todavía no ha abierto. Krim que todavía está aguantando esas posiciones desde el piso superior. Pero sí, no te piquean. No puedes hacer nada aguantando. Se ha adaptado muy bien este equipo de Electrify. Y Krim necesita meter una marcha más. Krim necesita ser más proactivo. Igualmente aquí Jota aguantando agresivo. Se quiere meter. Piquean. Buena bala a través de la pared. Bala de Rosso que conseguían. Wispy, Scorpion que las kills. Javichu que remonta a Scorpion. Va sin ir en el suelo. Wispy que se queda solo. Uno para tres. Trece segundos. Gasta la flash. Hace el boiteo. Sale por la zona. El principal sale por Garnage. Se va a llevar la kill. Ahí está. La tiene sobre Alex. Le refraguean. Ronda para Electrify. 3 a 5 al marcador. Vaya partido que estamos teniendo. Otro partido a Donay. Igual a Disso. A destacar también de esta ronda que está bien que Electrify ha metido una marcha menos. Se han metido en el punto. Se han puesto a aguantar. Se han puesto todos muy calmados. Muy inteligentes. Buenísima adaptación. Call de 10 por parte de Welsi para llevar a cabo eso. Pero lo que no le van a quitar es que si queda poco tiempo han salido todos a comerse los atacantes. Nada de yo me cojo, me escondo en una esquina, intento ganar por tiempo, intento aguantar el ángulo. No, no, no. Aquí Electrify eso sí que ya no se lo puedes cambiar. Eso sí que ya no se lo puedes adaptar. Que queda poco tiempo. Van a salir a matarte. Nadie gana aquí por tiempo. Aquí nadie guarda arma para la siguiente ronda. Que de verdad. Que son un Electrona Donay. Que es que va en su ADN. Que no los puedes dejar quietos. Que es que no pueden. Literalmente no pueden. Va en su ADN. O sea, ellos se sienten quietos y es como algo está pasando aquí. Algo malo está. Algo está pasando aquí. Yo creo que se piensan que si se quedan quietos les quita vida el juego o algo. Que hay un virus como en el de Division y te acaba matando. Bueno, va dentro del estilo de juego de cada uno de los equipos. Espero que el haber ganado esta última ronda no le motive al equipo de Electrify a seguir jugando como en las rondas anteriores. De pasarse de agresivo, especialmente en este punto de lobby. Tenían abierto todavía el punto superior. Tenían abierto todavía esa bomba de la segunda planta. Y aún así ha decidido irse a la zona de lobby. Juanpa, que también está un poco desaparecido en el día de hoy. Únicamente tres kills en un jugador que nos ha demostrado ser de los mejores aimers también de esta liga. Está ahora mismo en la parte baja de los jugadores ordenados por Frags de Electrify. No estamos acostumbrados a ver a un Juanpa tan apagado. Sí que está muy bien tanto Alex como Welsey. Al final lo que tiene Electrify es que si un día no te lo da un jugador te lo va a acabar dando otro. Con lo cual, bueno, pues ahí también tienen esa tranquilidad extra. Juanpa aquí abriéndose toda esa barra para poder piquear por donde quiera hacia la zona de la entrada de reuniones. Inteligente la defensa por parte de Welsey. O al menos planteada por parte de Welsey. Y parece que otra vez vamos a ver una ronda mucho más pasiva. Hasta Javichu lleva a Smoke. Sí, van a estar más encerrados. Me está destacando muchísimo Welsey en el partido de hoy. Tanto por la capacidad de Frags que está teniendo, como sobre todo cómo está siendo capaz de manejar el ritmo del partido. Quizás en esta última ronda llegaba un poco tarde. Quizás se lo tenía que haber hecho alguna ronda antes. El cambiar ese ritmo del partido. Pero igualmente ha sido capaz de hacerlo. No todos los IGL son capaces de hacer este tipo de cambios. Y bueno, es algo de destacar también por parte de este Welsey. Ahora falta un poco el que el equipo de Krim proponga. Y aquí viene la proposición ruseo por parte de Krim sobre esta zona de piano. Vamos a ver qué tal sale. Porque estaban para denegarlo. Javichu muy tocado. Uispi que ya está dentro del punto. Es que lleva de la zona de baño. Se lleva con un navajazo a Jota. Juanpa que deniega a Escribaz. Tres para cuatro. Pero han caído tanto Welsey como este Jota. Va a plantar ya a Basili con dos minutos en el crono. Qué buena lectura aquí por parte de Krimadona. Y otra vez para Juanpa que lo corta. Juanpa acaba de salvar el partido. Justo hablábamos de que era un flojo partido. Pues ahí lo tienes a Donai. No han podido limpiar esas cámaras de maestro. Estaban dando muchísima información. No puedes hacer ese ruseo para intentar realizar la plantada en la zona de piano. Si hay información por parte de los defensores y si tienen un jugador en el piso superior. Kill completamente gratis para Juanpa en cuenta. Gracias al espoteo del jugador que estaba muerto seguramente en la posición en la que se estaba plantando. Wispi que todavía está dentro del punto. Tres contra tres con un minuto cuarenta aún. Y ahora hay dudas en el bando por parte de Krimadona. No saben dónde plantar. No saben qué hay abajo. Han ido muy rápido. Javichu con el deplo encima. Igual se lo usa de escudo a modo de Capitán América. Wispi que va a plantar en la zona de piano. Constantes espoteos. Imagino que tiene una cámara de Jota que aún no ha roto. Y me extraña. Wispi. Creo que sí que lo acaba de romper ya. Me parece que hemos escuchado un Pepo. Me parece que ya ha terminado de romper esa cámara del maestro. Juanpa que puede saltar. Tiene a Scorpion ya en la ventana de arriba. Scorpion que ya no está cortando. Cortando en piano. Puede saltar. Javichu. Lo está haciendo. No lo ha visto Javichu. Lo acaba de cortar. Wispi que se mete. Estaba plantando. Quiere cortarlo Jota. Estaba Alex encima. Solamente quedan Alex y Juanpa. Plantó finalmente este equipo de Krim. Pero está difusando Alex. No lo sabe. Acaba de cortar. Y va a salir a por la kill. Uno para uno. Se queda con Scorpion. No hay utilidad más que los humos. Va a intentar difusar. Llega. No sé si llega. No va a soltar Alex. Sí. Punto de partida para Krim. Que deniega a Scorpion. Clash para Scorpion. Que hay Alex. Y de nuevo. Otra lectura buena de Krim. Qué buenos dos equipos. Estamos viendo. Partido igualadísimo. Buenas lecturas de los IGLs. Buscando constantemente la contra. Aquí lo ha leído muy bien Krim. Y cuando ha salido mal el Ruz. Han sabido adaptarse y cubrir. Los tres jugadores que quedaban con vida. Muy buena la entrada de Wispi. Muy buena. Cómo es capaz de limpiarse el jugador que se encontraba dentro de la zona de baño. Muy buen planteamiento. El que intentaban hacer. Quizás no en la primera plantada en la zona de piano. Sin limpiar esa cámara. Vale quizás tenían que haber esperado que Wispi pudiese romper la cámara de maestro. Que se encontraba justo en esa esquina que estaba dando constante información. Pero una vez que ha pasado tiempo. Una vez que se han serenado. Estaban dentro del punto. Y han podido pensar tranquilamente. Este equipo de Krim han dicho. Rompemos la cámara. Intentamos hacer una plantada. Cambiamos el punto en el que lo hacemos. Y detalles también. Scorpion con una rotación que hacía desde esa zona de baño. Sin mirar hacia afuera del punto. Hasta el propio Alex. Que estaba encima del set. Que se estaba mirando hacia afuera del punto. A ver si tiene algún jugador. Y Scorpion pasaba corriendo sin chequearlo. Si Scorpion hubiese sobrevivido y hubiese ganado el tradeo Narco. Realmente hubiese tenido. No, no era Scorpion. Estoy diciendo yo Scorpion. Esquiva. No, no, no. Uno de los defensores. El Doc. No me recuerdo ahora mismo. Juanpa. Era Juanpa. Estaba volviendo de esa zona del baño con ese Doc. Y no miraba para nada a Narco que estaba fuera de la zona de lobby. En un ángulo que tienes que chequear siempre. Vaya partido de lujo de Scorpion. Dándonos clara muestra de lo que es un support. 11 kills. Ha estado cortando. Ha estado apoyando. Ha estado droneando. Ha estado con la utilidad. No ha muerto en ninguna ronda sin aportar algo al equipo. Eso lo dice su KO ST. Desde luego espectacular partido de Scorpion. Demostrándonos que desde la parte, desde el rol del support se puede llegar a ganar partidos. Ha sido clave para la consecución de este punto de partida de Krim. Y lo que demuestra también este partido Adonai es que esta temporada no va a ser en ningún caso una liga de dos. No va a ser una liga de dos equipos ni de tres. En esta temporada ganan partidos todos a todos. Todos los equipos pueden ganar y perder con quien sea. Me recuerda, me está recordando al inicio de temporada de Nationals al inicio de temporada de Pro League. A ver quién hacierto en una perdición. Es imposible acertar una perdición. Imposible acertar absolutamente nada. Intentando en el chat, buscando la baja a Welsi. Dejando a Scorpion en el suelo. Puede perder ese KO ST que alguien le levante. Que me va a dar todo, que pierda. Es verdad, es verdad. De KO ST. Vamos, narco. Es verdad. No sabe Welsi a quien lo ha tirado. Confiamos, confiamos. Hay bastante gestión ahí. ¿Te has fijado que ha hecho con la sangre del inicio de Scorpion un uno? Como diciendo, quiero ese uno de KO ST. Ha dibujado un uno. Lo tiene claro Scorpion. Quiero el uno de KO ST. Lo he levantado, lo he levantado. Scorpion, juega safe esta ronda. No pasa nada si no matas, pero no mueres tampoco. Que se suba al tejado a dronear y si muere todo el equipo se quede ahí y salve KO ST. Que tire sus fueguecitos, que ponga sus humitos, que le den el sed así que intenta plantar. O yo qué sé, o que le dejan a alguien injuro y que lo remate. Scorpion a por el uno de KO ST que imagino que también tiene logro. Pero que los ponga safe. Haciendo rappel en doble y se poniéndolo encima de la ventana. No queremos tampoco que se juegue la vida. Que no se le vea la cabeza mientras lo hace. Fuera de bromas, 3-6 al marcador. Electrify que tiene que ganar 3 defensas consecutivas. Y esto va a ser complicado contra un equipo de Krim. Que está leyendo, que está trabajando, que está jugando metódico. Pero es que está jugando muy muy bien. Y que se está adaptando muy bien. Lo volvemos a repetir. El cambio de roles en el equipo de Krim. Justo lo que pedíamos en la jornada pasada. Justo lo que se esperaba de este equipo de Krim. Wispy jugando permanentemente con esa Ashe de Entry. Narco jugando de seco Entry. Que está funcionando a la perfección. El support que está hecho Scorpion. Que no podría ser mejor con ese uno de KO ST. Krim que tiene el punto de partido con un 6-3. Y Escribaz pelando. En ese rol que tiene ahora como más flex. Más agresivo. La temporada pasada estaba en un rol más de hardsup. Por ahora está algo más agresivo. Y le sienta como un guante a Mateo. Y va a intentar buscar a Wispy. El rappel inversor. No, ha cegado a Wispy. No, ha sido Vasily quien ha cegado a Wispy. Ha tirado las cegadoras desde la zona de baño. Y esas cegadoras, pues... Con su lado es uno de esos mapas en los que la iluminación está a posta hecha de forma un poco más extendida. Para que se pueda atacar muy bien. Sí, para que se pueda atacar bien. Es que no da Ubisoft un pie. No da una puntada sin hilo. Buscando Narco aquí. Piquear hacia la zona del lobby. Había una de ese que ha cortado. También estaba a punto de calentarle la espalda a Alex. Lo hacía Narcos. Se escapa con vida ese Jägger. Le impactaban un par de balas en la espalda a ese Jägger. Alex que consigue secapar finalmente hacia las escaleras amarillas. Ataque muy pausado aquí por parte de Green. Que tampoco tiene ningún tipo de sorpresa. Ataque de lo más normal. Entrada por esa canada de final. Se apertura con esa Ivana en la zona de in-meeting. Dos jugadores en dobles. Uno entrará a plantar. El otro cerrará. Y por supuesto un jugador necesario en lobby para que no te tiren esos C4 sobre la plantada. Solo lo puede negar Javichu desde abajo ahora mismo. Que quizás debería intentar rotar 25 segundos. Van a poner los humos. Pero son de Welsi. Saltan todavía los de Scorpio. Pone la utilidad. Consigue colar. Se va a intentar plantar. Javichu que tiene dron. Puede llegar a cortar la plantada. No llega a tirar el C4. No está plantando tampoco Basili. Que se mueve de zona. Juanpa que quiere presionar. 12 segundos. Hay que plantar a la dona. Y acaba de caer Basili. De hecho en manos de Jota. La kill de Jota que es buenísima para tener grasa plantada. Poco tiempo. Y Wispy que entra. Está en Nix. O'Welsi que se lleva la baja. Otra más para Mateo. Escribaz. Cus. Tiene que cruzar. Alexi que se lleva a Escribaz. Tres para dos. Lo va a salvar. Electricify por tiempo no. Está plantando Scorpio. No puede llegar a hacer nada. Lo corta Javichu. Que aparece en el momento en el que el equipo lo necesita. Ronda para Electricify. 4 a 6. Dos rondas para el empate. Y media ronda la ha conseguido el drone que tenía Javichu escondido debajo de la silla. Que hay cantidad de información lo que ha conseguido Javichu con ese drone. Que consigue robar con Mozi. Que importante que se vuelve cada vez más este Mozi. Que buena utilidad que le acaba de dar también Javichu en esta ronda. Javichu que ha estado desaparecido durante el partido. Pero que esta ronda a pesar de que no destaque en cuanto a kills. A pesar de que parecía que estaba un poco perdido en esa zona inferior. Gracias a ese drone y gracias a esa última kill. Esta ronda consigue salvar el punto de partido primero. De los tres a los que se va a tener que enfrentar todavía el equipo de Electricify. Contra este equipo de Krim. Lo de Mozi es una locura. Porque es junto con Echo, Adonai. Y aparte de Echo que está siempre baneado. El único personaje que puede mover donde coge la información. Sin contar a Pulsa que al final la tienes que dar con el dispositivo en la mano. Mozi es el único jugador que tiene. El único agente que tiene una cámara. Que puede mover a gusto. Como hace Echo. Aparte que tiene el camuflaje perfecto. Es el drone del equipo igual. Lo han utilizado muy bien aquí a este equipo de Electricify. Principalmente este Javichu. Va a ser Juanpa quien lleva ahora en esta ocasión al Mozi defensa. Bastante similar a lo que vimos anteriormente. Y en este mapa que es una locura. 11 kills de Scorpion. 10 de narco. Dobles dígitos para ambos. No, el K-O-S-T Scorpion no. Va a roto. 0,9. Pero bueno, igualmente sigue siendo un partidazo de support. Y ahí tenemos en el bando puesto las 10 kills de Alex. 8 de Welsey. 8 kills de Welsey. También un partidazo por parte de Welsey. Tanto en kills como sobre todo. Lo que te estaba comentando antes. Ser capaz de dirigir el tempo de este equipo. Y lo va a tener que seguir haciendo. Una ronda más. Es un equipo de Krim que intentaba dar esa sorpresa. Que comentábamos ese intento de ruseo en la zona de lobby. Le salía satisfactoriamente. Y que ahora parecía que metía otra vez una marcha menos. El equipo de Krim en esta última ronda. Ronda mucho más pausada. Ronda que terminaban de perder por tiempo. Quizás demasiado pausada. Pero que igualmente tenía bastante buena pinta por parte de Krim. A ver con qué nos sorprenden. Krim teniendo a Tommy de Koach. Es un equipo del que es que te puedes esperar cualquier cosa cada ronda. Es muy peligroso. Te puede morder a través de esa adaptación. O de ese leer. El equipo rival que tiene. Además recordemos que también tienen analista. Tienen por ahí a Guazo. Que también está leyendo lo que hacen los equipos rivales. Que hay la granada aquí. Alex que sabía que estaba por la zona. Ya estaba androneando. Y lo que te iba a decir antes por cerrar el tema de Mozi. Es que esa combinación que tiene con Mute y con Vigil es letal. En competitivo coger información con drones es lo más importante. Y tener a dos personajes. Incluso tres. Que pueden denegar que el equipo rival te coja info de gratis. Es que es absolutamente fundamental. Aquí Juanpa buscando piquear agresivo con la P10. Va a ser muy importante además ahí donde va a entrar dentro de unos meses todavía. Es a Illana. Que no es un drone. Que Mozi no puede capturar. Que Vigil no puede esquivar. Y que va a servir bastante bien para habilitar esa posibilidad de captura de información de los atacantes. Que cada vez tienen menos. La versatilidad de Illana es una locura. Y de hecho yo creo que Ubisoft ha detectado aquí cuál era la carencia. Te coger info. Y es un personaje que te vale tanto por el kit de armas como por el kit de habilidad. Para ser full entry con esa G36D y con ese RX. Como para ser perfectamente Adonai un personaje que se utiliza para los support. Tienes dos drones y un holograma que puedes utilizar para dronear. Qué pena me da ver a Wispi que no es R4C cada vez que tarda más en apuntar ese arma. Es una pena terminar de ver ese arma. Qué complicado se vuelve el intentar hacer de entry a limpiar con esa Ash cuando tiene el R4C con ese apuntado tan lento. Bastantes más complicaciones aquí para los atacantes para realizar esas limpiezas. Por cierto, estrategia de limpieza la que está haciendo aquí el equipo de Green. Y al que se tienen que quitar del medio es al propio Alex. Muy agresivo que están tanto Alex como Juanpa en la zona de piano. Que está correteando demasiado a mi gusto este equipo de Electrify. A pesar de que está huyendo de los atacantes. Van a rotar. Pero se mueven demasiado para ver una nómada abierta. Se van a meter por el armario de Lobby. Va a bajar Escribath. Pero va a llegar tarde. ¿Han saltado los dos? Ahí ya no hay nadie. Han saltado los dos como te decía por la trampilla de Lobby. Y aquí pueden sacar mucho. El C4 de Juanpa lo va a explotar cuando haya alguien por la zona. La puede escuchar por pasos. Va a cruzar al jugador. Puede haber doble C4. Puede haber doble C4. Lo está abriendo Escribath. Puede haber un chofe sobre el Wispy. ¿Dónde está el C4? No está. ¡Dale al botón Juanpa! ¡Dale al botón Juanpa! Aquí no lo mata. Es un poco más hacia la derecha. Tiene que ser un poco más hacia la zona de piano. Y podría haberse llevado un punto en el que podría haberse llevado a dos. Sí, pero bueno. Hay Mutes. Hay Mutes aún. Ha rotado ahí el C4. No se ha llevado a nadie. Nosotros lo vemos. Es rotado el C4. Juanpa que no saca nada. Narco que sigue aquí piqueando con su AK-74. 40 segundos. Y acaba de abrir ahora mismo Krimadonai. Otra vez el equipo de Krim que va a tener que empezar a puxar este punto con muy poco tiempo. Los humos que ya empiezan a caer por parte de Welsi. Increíble la gestión de humos por parte de Welsi en todas y cada una de las rondas. Scorpion con muy poca vida que va a ser uno de los encargadores del puxeo. El piqueo que es buenísimo de Javichu. Esto no es Farca y la ballesta que no es buena. Se lleva la kill Javichu. 4 para 4. 20 segundos en el crono. Escribath que puede coger a la amarilla. Escribath a Wispy. Muy, muy tocado. El maestro es suficiente. Le, de hecho, le cerraba también Juanpa. Otra para Welsi. Doble para Welsi que está frageando como un loco. No creo que se lleva la kill Javichu de Clash para él. 10 segundos. Le acaban dirigando ronda para Electrify. Nos van a llevar a Donai. Como no. Sorpresa no. Última ronda disponible. 5 a 6. Otra ronda más. Partido igualadísimo. Una vez más en este mapa de consulado. Partido igualadísimo entre Krim y Electrify. Un Krim que conseguía poner el 6-3. Es un Krim que le permitía tener de su equipo 3 puntos de partido todavía por delante. Y un Krim que ya ha perdido las dos siguientes rondas. Ahora es cuando viene la verdadera facilidad. O por lo menos el verdadero momento para este equipo de Krim. De intentar cerrar de una vez este partido. Porque viene esa defensa. El lobby ya ha perdido el equipo de Electrify. La oportunidad de defender en el piso superior. Ya tampoco puede defender en ese piso inferior. Y ahora le toca a Krim el volver a repetir la hazaña que hacían en la ronda anterior. Cuando conseguían ganar este ataque sobre el lobby. Ronda que estaba muy igualada. Ronda en la que Krim intentaba realizar ese ruseo por la ventana de la zona de conector. Y a ver con qué nos sorprende ahora mismo Krim. No creo que vuelvan a repetir tampoco el mismo ruseo que antes. Te doy un dato a Donay. De 10 partidos que hemos tenido en esta... Bueno, perdón. De 9 porque no se jugó el Team Solo. Del Team Sinorg. Iba a decir Team Solo Mid. Team Sinorg contra Team Eretix. De 9 partidos. 6 han ido a la última ronda. Y en el partido de Eretix contra Wizzas nos soltamos una. También en el Giants contra Krim. Y en el partido de Wizzas contra ellos nos soltamos 2. En total 4 rondas. No se han jugado en total. De las máximas posibles. Y porque ha habido 3 en el partido de... Bueno, más de 4 tiene que haber sido, ¿no? Por lo menos 5 o 6. De Wizzas no se han jugado 2. ¿2 o 3? Más 2 de la primera jornada. Pues sí, sí, sí. La verdad es que es sorprendente. El único partido con un resultado un tanto abultado, podríamos decir. Que ha sido ese partido de Wizzas. De esta mañana. Bueno, de este comité de tarde. Es la mayor diferencia de rondas que se ha conseguido en la liga. Siguiente 3. Hay una Wizzas. El resto, todos partidos igualadísimos. ¿Cómo está la liga, eh? ¿Cómo está la liga? Qué igualdad que estamos viendo cualquiera. Que se podría terminar de llevar esta ronda. A ver con qué. Como te estaba comentando antes. A ver con qué nos sorprende Krim. A ver qué intentan para atacar ahora esta zona de lobby. A ver si tienen más ataques aparte del ruseo que intentaban antes por piano. No va a ser con agentes la clave. No van a llevar nada diferente. La composición es la misma. Han ido con la misma composición en todas las rondas de este Banda Atacante. En las 6 que han tenido. Y me sorprende, ¿no? Que no haya querido aquí Krim sacar ningún pick raro. Ninguna utilidad especial. Se viene a la misma. Se viene a la misma. Están todos en esa zona de la ventana de piano. Podrían entrar en cualquier momento de vuelta sobre esa ventana. Información también la que estaba tomando Javichu con ese pulse. Pero Drone que estaba viendo cómo Javichu captaba esa información. Y estamos viendo exactamente lo mismo de antes. Va a tener que estar más rápido Wispy ahora rompiendo esas cámaras de maestro. Va a tener que estar más rápido Krim eligiendo dónde realizar esa plantada. Y sobre todo a ver cómo se adapta Electrify con un Jota que está jugando con maestro dentro de baño. Antes era Quelsi el que estaba dentro de baño y que lo conseguía cuchillar ese Wispy. No hay nadie denegando la planta superior donde está Juanpa. Un minuto que ya ha invertido Krim. De momento en hacer esa primera intentona sobre la zona de piano. El Scorpion en el rappel inverso en función del support total. Y ahora sí que van a limpiar. Parece la zona superior donde hay. Ha caído ya uno de los fuegos. No sé si era un fuego o un humo por parte de este capitán o por parte de este Scorpion. Fuego. Y imagino que para intentar mover todo lo que pudiese en ese jugador que se encontraba dentro de la zona de baño. El call que ya tiene que estar dando Electrify de que en cualquier momento se puede realizar esa entrada. No sé dónde está Alex pero tiene que intentar apoyar. No sé dónde está Welsi. Me parece que está en el piso inferior. Pero Javichu y Welsi que tendrían que apoyar también un poco sobre esta zona del punto. Van a entrar. Javichu está abajo con C4. Cae toda la utilidad. Cae también el fuego. De momento no. Por parte de este Scorpion hubo un momento donde no hay ahí fuego o foco. Recordemos esas finales de Speed National Temporada 1. Escribe que se mete en oficinas. Ataque más trabado por parte de Krim. Wispi que se quiere meter por amarillas. Ahora sí que caen los zumos. Se quiere meter Scorpion. La plantada debería llegar por parte de Vasily. Hay ese maestro por parte de Jota. Kill para Escribaz sobre Alex. Ojo que Juanpa también se podría colar. Los ángulos de amarillas son buenos. Es un Scorpion que también ha caído. El C4 que puede ser muy bueno por parte de Vasily. ¿En la doble? Solamente no. ¿Quién estaba ahí? No había nadie. No había plantada tampoco por parte de este Vasily. Le encuentran a este Wilsi haciéndola de la oruguita. Lo hacía Wispi desde la espalda. O a Juanpa que se llevaba Escribaz. Y es un 3 para 4. Porque han levantado finalmente Scorpion. Mucha información lo que consigue Javichu desde abajo en la ronda. Que está ahora mismo en ventaja para el equipo de Krim. Después de esa levantada que consiguen hacer sobre el propio Scorpion. Wispi con otra más sobre Juanpa. Problemas aquí para el equipo de Electrify. Y ahora no dice 4 para Javichu. Lo falló. No consiguió acertar. Tiene que rotar. ¿Dónde está ahora mismo? Colocado Jota. Plantando a Vasily. Denegándolo. No llega. No le está haciendo daño a Vasily. Pero no lo suficiente. Va a plantar Vasily. Y la ronda va a estar completamente en contra para este equipo de Electrify. Jota que se lleva una kill. Vasily que busca el retake. 3 para 2. Sedax en contra de Electrify. La posición que tiene Vasily es muy buena. Se quita. Anda Jota del medio. Únicamente va a quedar Javichu en el piso superior. Ronda muy complicada para este Javichu. Se podría ir ya el partido para Krim. Clacho. Victoria para Krim. Lo tiene que hacer Javichu. Desde arriba complicado. Tiene que dropear. No sabemos por dónde va a rotar. No sabemos dónde está colocado ahora mismo Krim. La diferencia con respecto al otro equipo. Todos aguantando ángulos escondidos. Le va a ganar finalmente el tradeo. El propio Vasily que estaba escondido en la zona de Baño Krim. Va a certificar finalmente su primera victoria en la liga. No tardó tanto en llegar. Tres puntos vitales para el equipo de Baitomi. Para el equipo del Quachismo. Para el equipo de Krim eSports. Coordinados hasta en la pose de la victoria. La pose de victoria que tenía. La verdad es que estaba graciosa. Cómo se lo habían conseguido apuntar ahí. Y Baitomi como un señor. Partidazo el que acabamos de ver de manos de Krim. Me ha gustado mucho la adaptación continua por parte de este equipo. No han tenido miedo de realizar ataques que han sido completas locuras. Especialmente este ataque sobre la zona de Lobby. También hemos visto un Electrify un poco más apagado que otras veces. Partiendo tanto de Juanpa como de Javichu. Que quizás han estado algo más desconectados. Puede que les haya afectado un poco también moralmente o mentalmente. Los clasificatorios de Challenger. Los cuales no pudieron entrar en el diante de ayer. No lo sé. Si afectó moralmente o no. También puede haber afectado ese culé de Challenger a Donai. Lo que haya podido investigar Baitomi y Guazo. De este equipo de Electrify. Porque se notaba mucho estudio. Ahí luego es cuando le dices. Tomi, apúntate a los clasificatorios de Challenger o de lo que es ahí. ¿Qué dice Baitomi? No. Yo para qué me voy a apuntar. Si puedo coger información de los que sí que se apuntan. Y al final, bueno. Está el problema, el problema. Recordemos también que esta temporada de Nationals va a tener doble premio para el campeón. Veremos luego en qué se transforma esa información que nos daba Ubi. Pero el partido ha sido totalmente igualado a Donai. Me encanta esta temporada. Todos los partidos están ahí en la pomada. Todos los partidos van a las últimas rondas posibles. No hay palizas en esta temporada. Todos los partidos son igualdad. Y como digo, no parece que vaya a haber una parte alta de la clasificación 100% segura. No sabes dónde va a estar un equipo, dónde va a estar otro. Estamos todavía ordenando un poco esa tabla. Y me encanta la igualdad. Sí, la verdad es que la igualdad se está notando muchísimo. Además es que sobre todo, aparte de la igualdad dentro de los equipos, no sabes qué equipo va a ganar a otro equipo. Ni por estilo de juego, ni por recorrido de las anteriores victorias, ni por lo que han hecho en Internacional. Todos los equipos se están sorprendiendo. Yo no me esperaba una victoria de Krim o por lo menos tanta superioridad de Krim en la mayoría de las rondas. Un Krim que ha tenido además, no sé, unos jugadores, casi todos, yo creo que han hecho un partido excelente. No me destaca ninguno por abajo. Por arriba sí, porque hemos tenido quizás el mejor partido como support de este Scorpio. Vaya partidazo de Pablo Díaz. 12-8 en kills. 0-91 de KVST. Solamente no ha aportado en una única ronda. Se llevaba uno a pendejo. De hecho, era en esa ronda en la que no podía aportar. 33% de headshot. No, la verdad es que el partido de Scorpio ha sido increíble. La capacidad que ha tenido de estar refragueando constantemente, de estar en esa posición, pues, de support puro, en la que se ha estado encontrando Scorpio. Y no lo sé, el partido en general por parte de este equipo de Krim, que la verdad es que destaca muchísimo. Hemos visto un narco despertar con respecto a la última ronda. Hemos visto un Wispy en un rol de entry puro bastante más agresivo que ha funcionado a la perfección. 0-83 de KVST. Los que tienen tanto ese narco como Wispy estando jugando en esas posiciones de entry. Y la verdad es que es sorprendente los números que nos enseña aquí el equipo de Krim. Y, bueno, la verdad es que partidazo el que ha conseguido hacer los chicos de Tom. Es que había cuatro jugadores en torno a las diez kills. O sea, unas cuarenta kills entre tres jugadores. Cuatro jugadores, perdón. La igualdad era máxima. El nivel de Krim está muy alto. Ha despertado un narco. Doce kills para él. Lo necesitaba el equipo de Krim en ese rolltunfrager. También ha habido cambios, un poco reajustes dentro de este mapa de consolado. No sabemos incluso si son del propio mapa o si realmente Krim ha cambiado de roles. Lo veremos en el futuro. Pero las sensaciones en Krim son muy buenas. Y además es que el que menos destacaba quizás en kills era el propio Vasily. Pero es que Vasily ha estado jugando constantemente con ese pool. Se ha estado dando información todo el rato. Mucha baja con C4. Mucha baja con C4. Ha estado ayudando todo el rato a que su equipo fuese capaz de adaptarse a conseguir manejar los tiempos del equipo de una forma bastante buena. Los ataques que hacían más lentos son los ataques que ruseaban sobre la zona de lobby. Por lo que todos los jugadores del equipo de Krim que han destacado muchísimo. Ha gestionado muy bien el partido. Y sobre todo se ha notado que este partido se ha sido un counter sobre el propio estilo de juego de Electrify. Y ahora lo que vamos a escuchar es otra cosa también muy melódica. La voz de la liga. Tenemos a Vasily en entrevista. Enhorabuena por esa pedazo de victoria. Vaya manera de despertar de esa jornada uno que nos favorecía tanto. Muchas gracias, Paulo. Bueno, cuéntanos un poco, sensaciones del equipo y cuáles han sido las claves de la victoria. Que te veo muy sonriente, te veo. Sí, la verdad que teníamos muchas ganas de ganar este partido por varias cosas. Por quitarnos la espinita de la primera jornada. Porque aunque Jaios jugó muy bien, nosotros pensamos que jugamos bastante mal. Y la otra porque la comunidad está teniendo mucha estima a Electrify. Con razón, porque se entraron en el cerrado de Jallenguer y hicieron un buen papel. Y en la primera jornada empataron contra Raider. Y nosotros queríamos demostrar que nosotros también estamos ahí. Que esto no es el crimen de la primera vuelta de la season anterior. Y contento por eso. Cuéntanos cómo ha sido vuestro estudio, vuestro juego de Counter sobre el estilo de juego de Electrify. ¿Cómo os habéis adaptado más, podrías decirnos, al estilo de juego que tenía Electrify o a este mapa de consulado? Vale, pues hemos jugado en verdad a lo nuestro. Con un par de detalles de lo estudiado de ellos, que sí los teníamos estudiados. Pero hemos intentado jugar a nuestro juego. No hemos querido jugar a lo de ellos y adaptarnos 100% a lo de ellos. Porque si no, al no ser nuestro juego no nos iba a salir bien, no nos sale bien. Entonces tenemos que jugar a lo nuestro. ¿Qué claves habéis tenido en la recuperación de Narco? Que tuvo un estreno en la máxima competición nacional, quizás no toda la fortuna de lo que queríais. Y en este segundo partido ha estado muy, muy bien. ¿Ha habido algún cambio de posición? ¿O simplemente es que le habéis dado más confianza o que confiabais en el Simas? Hemos cambiado posiciones. Pero aún así yo creo que en el primer partido estaba nervioso. Porque en las screens y en los entrenos que venimos lo hallo siempre bastante bien. Y Narco es el apoyo. No solo este partido va a dar de qué hablar en la liga. ¿Cómo han fluido también las estrategias que os haya estado pudiendo decir Tommy en cada una de las rondas que habéis estado haciendo? ¿Habéis tirado mucho aquí de estrategias made in Tommy, de estas que son un poco más locas, en cuanto a ser ruseo en piano, por ejemplo, o alguna de estas? ¿O era un poco más estándar? ¿El ataque a main, dices? Sí, por ejemplo. No, el ataque a main es algo que ya hacíamos nosotros. Pero sí es verdad que el último, por ejemplo, hicimos una adaptación. Sabíamos que se iban a adaptar. Entonces lo jugamos un poquito más lento. O sea, el primer ataque fue muy rápido. Y el segundo fue más lento. Esperar a que ellos se movieran. Esperar a que cambiaran posis. Esperar a que no supieran lo que estaba pasando. Hasta que entró Escribas por oficinas. Le dije a Wispy que rotara por garaje para hacer distintos puntos de presión. Y en el momento que vimos oportuno, pues puseamos y entramos. Y funcionó. Hablamos, Basile, también. Hablabas tú, mejor dicho, de esa comunidad que tenía mucha estima Electrify. ¿Algún mensaje que le quieras mandar a vuestra comunidad, a vuestros fans, antes de terminar la entrevista? Nada. Decirle que nos apoyen. Que vamos a estar ahí. Que estamos entrenando duro para estar en los de arriba. Y que nos apoyen a Wispy. Ahí está. Claro el mensaje. Que os apoyen. Gracias, Basile, por la entrevista. Y enhorabuena por esos tres puntos. Gracias. Gracias. Repetido ahí la proclama. Que nos apoyen. Que nos apoyen. Que nos apoyen. Era un poco... Compramos tu coche. Confiad en nosotros. Quizás en la primera jornada dejaban un poco más de dudas. Pero es que en esta jornada acaban de disipar por completo las dudas. Es partidazo el que nos ha enseñado el equipo de Kring el nivel.